Hola hermosos niños, hoy cantaremos la canción de los números. Soy uno cuando estoy solo y dos cuando estás conmigo. Somos tres si estamos dos y llega algún otro amigo. Cuatro las patas del perro, cinco dedos de mi mano, seis patas la mariquita y siete son los enanos. Ocho patas de la araña, nueve son tres veces tres. Y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un diez.